Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. En Noticias, con William Rodríguez por El Puerto TV. Señores, el secuestro de un diplomático dominicano en Haití ha provocado que el gobierno de República Dominicana despliegue tropas allá en la frontera. Así como usted lo oye, fruto de lo que pasó en Haití, que han secuestrado a un miembro de la legación diplomática de República Dominicana en Puerto Príncipe. Y como no se ha aclarado bien, el gobierno ha desplegado tropas en Jimaní, en Dajabón, en toda parte, y hasta Jimaní, un amplio e inusual despliegue de fuerzas militares se ha visto en esa jurisdicción de Jimaní. Eso está llamando poderosamente la atención de muchos, la cantidad de militares de República Dominicana que se han desplegado a esa zona. Un amplio e inusual despliegue militar se observa en Jimaní, allá en la frontera con Haití, luego del secuestro de Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Guillén Tatis, conforme a las autoridades dominicanas, estaría en poder de la temible pandilla haitiana 400 Maús, raptado por el grupo criminal que opera al margen de la ley cuando el diplomático se trasladaba desde el vecino país en dirección a República Dominicana, siendo secuestrado en la zona de Cruz de Boque el pasado viernes, el punto más próximo a Puerto Príncipe, capital haitiana. En esta zona de la frontera se observan vuelos en helicópteros, desplazamientos de vehículos de asalto, alta presencia militar y aumento en los niveles de seguridad como parte de las acciones que llevan a cabo en esta zona tras el secuestro del consejero de la alegación diplomática allá en Puerto Príncipe. La banda de haitianos 400 Maús exige 500 mil dólares para liberar a Guillén Tatis, información que no confirman ni desmienten las autoridades de seguridad del Estado Dominicano. El pasado domingo fue solicitada por la Cancillería Haití una inmediata investigación sobre el racto del diplomático y lograr su liberación en el menor tiempo posible. Además, el gobierno dominicano exige a las autoridades haitianas dar una respuesta al país con la liberación sano y salvo del diplomático que está amparado en los artículos 25 y 26 de la Convención de Viena de 1961. Hasta el momento no existe ninguna información diferente a la que hasta ahora se ha difundido en los medios de comunicación de que el pasado viernes, alrededor del mediodía, el consejero de la Embajada Dominicana en Haití habría sido secuestrado en el área de Krosdiboki mientras se dirigía a la ciudad de Jiménez. Se observa, además, del amplio despliegue militar en la zona de Malpaso, tanto en el cuartel militar como en las instalaciones del puerto interregional, así como en el cuartel general Juan Pablo Duarte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefron, y la XIX Compañía del Ejército de la República Dominicana están ocupadas por militares que, según informaciones, entrarían en acción según la circunstancia para un eventual rescate. Mientras que tres helicópteros están en el helipuerto del Ejército en esta ciudad de Jiménez, dos de los cuales pertenecen a la Fuerza Aérea y un tercero al Ejército de República Dominicana. La Embajada de República Dominicana en Haití solicitó el domingo a la Cancillería haitiana que las autoridades de su país dispongan una inmediata investigación para la liberación sano y salvo de Guillén Tatis, quien aparentemente habría sido secuestrado el pasado viernes. El comunicado dirigido al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Haití, el embajador dominicano en Puerto Príncipe, Fran Miguel Castillo, especificó que el pasado viernes, alrededor de mediodía, el consejero Guillén Tatis habría sido secuestrado en el área de Cross de Iboqui mientras se dirigía a la ciudad de Jiménez. El embajador Castillo informó que formulaba la solicitud de investigación cumpliendo instrucciones del gobierno dominicano impartidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Esperemos, señores, que este dominicano pueda salir ileso de este otro secuestro cometido por esa banda allá en Haití. Hay que dar una respuesta contundente y eso es lo que se espera, que se dé una respuesta contundente de esta situación tras el secuestro de este dominicano allá en Haití. Ojalá que lo logremos, que se le dé la oportunidad a República Dominicana de liberar a su diplomático. Ya veremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!